No olvides suscribirte al canal Dejarnos tu me gusta y tus comentarios Continuando con la noticia te contamos que el expresidente de los Estados Unidos el republicano Donald Trump Quien visitó Michigan por segunda vez en 6 meses para animar a su base antes de las elecciones de mitad de periodo Pronunció un discurso sombrío el sábado sumido en agravios contra los demócratas Caracterizándose a sí mismo como percibido por enemigos y a la nación amenazada por el levantamiento Los precios, el crimen y la posibilidad de una tercera guerra mundial Describiendo a los demócratas como tiranos de izquierda, crueles y vengativos y llamándolos siniestros y venenosos El expresidente instó a sus seguidores a elegir una lista de republicanos a los que respaldó para el cargo el 8 de noviembre Advirtiendo que un fracaso en hacerlo podría tener resultados nefastos Estas son personas peligrosas que están dispuestas a quemar todas las instituciones estadounidenses hasta los cimientos Dijo Donald Trump en un momento de discurso ante unas 5.000 personas en el Centro de Exposiciones y Deportes del Colegio Comunitario del Condado de Macau Donald Trump visitó Michigan como la figura nacional más poderosa en el partido republicano Quien ha insinuado repetidamente que buscará la presidencia nuevamente en el 2024 Pero en una noche en la que esperaba que destacara más a los candidatos que se postularán en el estado este año A saber, el candidato republicano el gobernador Tudor Nixon El candidato a fiscal general Matt de Perno Y la candidata a la secretaría de estado Cristina Caramo Así como otros candidatos para el congreso o la legislatura estatal Jugaron solo un breve papel en un discurso que duró aproximadamente 1 hora y 45 minutos También hubo poco discurso sobre cómo los republicanos podrían Como cuestión de política, resolver la alta inflación Proteger las fronteras sur o responder a la guerra de Rusia con Ucrania En cambio, Donald Trump se centró en sí mismo y en los asuntos legales que enfrenta Desde una investigación del FBI sobre documentos Algunos que se cree son clasificados encontrados en su patrimonio en Florida Hasta investigaciones en Nueva York Donde el fiscal general del estado está investigando las prácticas financieras de su negocio Y en Georgia, donde se están analizando sus esfuerzos por anular el resultado de las elecciones de 2020 Hablemos de la persecución a Donald Trump y al partido republicano Dijo casi al comienzo de su discurso Y durante más de una hora lo hizo Al decir que las acciones tomadas en su contra Tenían motivaciones políticas como una forma de evitar que volviera a postularse para el cargo del 2024 Afirmó que algunas investigaciones fueron impulsadas por enemigos Incluidos personas que trabajan para Hillary Clinton La candidata demócrata a la que derrotó en el 2016 Aunque no ofreció pruebas firmes de tales afirmaciones Creo que les gustaría verme en prisión Dijo ¿Sabes por qué? Porque están enfermos Son personas enfermas Pero también dijo que los esfuerzos para lastimarlo en realidad Lo estaban ayudando a él y a su esfuerzo Make America Great Again Al que llamó por mucho el mayor movimiento político en la historia de nuestro país Nos están haciendo mucho más fuertes y mucho más unidos Dijo Donald Trump critica a Whitmer como siniestra y repite mentiras electorales En varios momentos durante el discurso El expresidente repitió las afirmaciones de que Biden había ganado De manera fraudulenta las elecciones del 2020 en varios estados clave Incluido Michigan A pesar de que nunca se descubrió problemas generalizados o corrupción Ningún tribunal confirmó las afirmaciones Ni un comité del Senado Estatal liderado por republicanos Desacreditó en gran medida los argumentos del presidente Sostuvo que fue una elección amañada y robada Y algunos de sus candidatos respaldados Incluidos Dixon, Deperno y Caramo Continuaron haciéndose eco de muchas de esas mismas afirmaciones Biden ganó Michigan por más de 154 mil votos en el 2020 No creo que volvamos a tener una elección justa Dijo Trump Mientras tanto criticó al gobernador Rachel Whitmer Una demócrata que discutió con Donald Trump En el punto álgido de la pandemia del COVID-19 en el 2020 En medio de sus propias órdenes de quedarse en casa Como radical y una de las gobernadoras más siniestras de Estados Unidos Dijo que durante su mandato Michigan sufrió la peor ola de delitos en su historia Pero no ofreció datos que lo respaldaran En términos generales, aunque el crimen aumentó en los Estados Unidos durante la pandemia No ha alcanzado los niveles principales de la década de 1990 Michigan tienes que deshacerte de esta extremista de ojos salvajes Gretchen Whitmer Y poner a Tudor Dixon en la oficina del gobernador Dijo El expresidente también criticó a los vehículos eléctricos Ya que los fabricantes de automóviles de Michigan Planean lanzar docenas de modelos al mercado en los próximos años Fue algo que mataría para siempre a la industria automotriz de Michigan También trató nuevamente de atribuirse el mérito de financiar completamente La iniciativa de restauración de los grandes lagos como presidente Cuando en realidad lo que hizo fue rechazar los recortes Que su propia administración había propuesto durante algunos años para ese esfuerzo Muchas de esas afirmaciones fueron hechas antes Pero hubo otros comentarios que parecían ir más lejos con el pasado Despotricando contra el crimen y el aumento de los contactos con los inmigrantes indocumentados en la frontera sur Revisó una lista de incidentes violentos que involucraban a inmigrantes Y dijo que países de todo el mundo estaban enviando prisioneros para cruzar a los Estados Unidos Sin ofrecer ningún tipo de prueba para el reclamo También habló con aprecio de lo que describió como que China confía en los juicios rápidos Para los traficantes de drogas acusados Con lo que creía que probablemente estaba cerca de una tasa de condena del 100% Y luego las ejecuciones Tienes que tener la pena de muerte Y si no tienes ese crimen se va a disparar por las nubes Dijo Realmente creo que tienes que ser parte de nuestra plataforma No tenemos más remedio que hacerlo Al final de su discurso habló en un tono sombrío y amenazante sobre la música solemne Invocando al espectro de la tercera guerra mundial Y pintando una imagen de una nación en una situación desesperada Convulsionada por el crimen y el miedo Somos una nación que ha perdido el rumbo Pero no vamos a permitir que esto continúe así Dijo La visita de Donald Trump llega a cinco semanas de las elecciones La visita de Donald Trump a Warner se produce en un momento en que Whitmer y la fiscal general demócrata Dana Nessler Y la secretaria de Estado Jocelyn Benson Tiene una ventaja sobre sus oponentes republicanos en la encuesta Y dado que Donald Trump vio disminuir su posición entre los votantes o suburbanos de Michigan en el 2020 El momento de esta manifestación y la emisión de muchas de las mismas quejas fue una sorpresa Por otro lado Donald Trump rara vez modifica su mensaje en función de las realidades políticas Ciertamente el discurso podría servir para motivar a su base de simpatizantes Que cree que las elecciones del 2020 fueron robadas y atraer votantes de otro modo que podría quedarse fuera Y en el condado de Macomb Una base en gran parte obrera de apoyo entusiasta a Trump Es un importante condado cambiante Uno que Trump ganó en las elecciones presidenciales del 2016 y del 2020 Pero que respaldó a Whitmer sobre el republicano Bill Shorter en las elecciones del 2018 para gobernador Pero aún no es probable que el mitin ayude a Dixon de perno o caramo Con votantes que ya pueden sentir que están demasiado alineados con Trump Sin duda Donald Trump sigue siendo la figura más poderosa del partido republicano Sin embargo las encuestas muestran que tiene un cómodo margen a partir de la hora Contra otros posibles candidatos presidenciales de su partido También está en las mismas encuestas codo a codo con Biden En una posible repetición de las elecciones del 2020 Eso es todo por ahora No olvides dejar tu comentario y suscribirte Hasta el próximo video